Ya, y tenemos un Lancelot, el primero que veo La otra vez traté de jugar un poquito con Lancelot y no entendí nada, no entendí nada al personaje Lancelot es super bajo, como tres personajes, si todavía hay poquito PS4 está jugando random, no voy a tener ese tiempo No me jugaré en el RPG, yo creo que dentro de poco va a empezar a subirlo Desconocer la historia y ahí buscar un personaje favorito Hay muchas animaciones más encima Lancelot haciendo Lancelot things Presionando nuevamente Mira como, oh dios mio No sé muy bien que está pasando, están pasando cosas nomás Catalina reventando ahora Lancelot en un toque más y termina confirmando, muerta Catalina Primer round para el Broxious Cat Estamos avanzando por la única parte que ponemos en el bracket de random Voy a ir al bracket si quieres Ya está el ganador de Winner bracket Uy el daño que va a hacer El daño que está haciendo Black Bass y logro confirmar de nuevo, no tenía ya con que extender si Este juego va para Black Bass Emparejando las cosas Round 3 Que tal Kujo Bienvenido mi hermano ¡Ay! El Egg se lo comio Uy no, no lo castigo completo, sí Ya se termina entrando las versiones de Lancelot, bien complicadas de leer la verdad, lo firma nuevamente, no lo mata todavia difícil leer el Lancelot, no se entiende nada lo firma nuevamente y pensé que lo iba a matar se le tiró en la esquina, lo abre nuevamente y puede estar complicado esto daño Catalina, bien explosivo muerta y esta primera partida da para Obnoxious Cat 1 a 0 Falco, tú igual estás jugando en PS4, ¿no? ¿Qué le puede seguir teniendo el daño en la esquina? Dios mío Black Bass en problema, vamos Gato dice Wander Saucy, Wander Saucy el mismo Saucy del torneo, como que sí ay cómo lo va a reventar ahora se ha posicionado al final Black Bass, el rebote en la esquina, deja fuera posición, a punto de perder el round Black Bass y ahí está muerto se lo queda Lancelot, round 1 para Lancelot recuerden todos los jugadores por favor hacer las visiones de Mascherino, tenemos 31 espectadores ya por favor alguien deje el link de Mascherino ahí, ya que no puedo minimizar porque si no se cambia el audio para que se botíe la escena a juntar un poquito más de pozos, ya había casi 12 bolas en el torneo juntamos un poquito más de Priceport después de esto viene el torneo PS4 nuevo, después volvemos a Steam y así vamos a estar rotando ojalá semana a semana y si es que no de semana a semana es porque hay otro torneo de Eran Blue y estamos coordinándonos tampoco para chocar con los otros torneos y si no tienen Twitter honestamente acostúmbrense porque ya, a lo mejor no apoyaron este torneo pero después van a apoyar los de PS4, si están dentro de la escena de Eran Blue, si es que piensan jugarlo y aunque no lo jueguen igual los van a terminar apoyando para acercarse a la escena, para poder tener más torneos más seguidos así que al fin de cuentas háganlo, si no lo hicieron ahora lo han de hacer después y por otro lado, la plataforma de Macherino funciona de una forma de que las misiones se agotan o sea, por ejemplo, no sé, yo a Ulocks pongo 300 dólares para que la gente te dé follow a las redes sociales y los cambio por Pricepool, pero esos 300 dólares se agotan así que es súper importante que los vayan haciendo cada vez que salgan misiones y cada vez que está actualizando el Macherino en la taberna que además lo vamos a mencionar en Discord y ahora hay algunas misiones nuevas dentro de Macherino, una de Kaiservis, que da 0,30 dólares muerto Lancelot primer round para Blackbath el segundo round, perdón, nos van a 1 a 1 ahora Blackbath jugando bastante bien bueno, es súper común, según yo, si salto y súper al tira el de los super, hay super que tiene un rango súper grande, el de el C.U. tiene un rango gigantesco, te va a pegar si yo, si está en salto no es que tiene muy alto el de Lancelot, a mí me quedó claro que es como un... no sé, es como el super de Trucksport la lanza de G.U., una cosa así ¿se murió Lancelot? sí, está muerto nos vemos primera partida para Blackbath ah, pero lo tiró el que lo saltó ahí no sé yo Marmot... Marmotato, ¿cómo estamos? el que gana fue contra vos mes el never se pone bien acelerado dicen por ahí bueno, de eso se trata Lancelot, no? Por eso tú sacas un oco super activo ahí, macho rochis todo el rato ¿Viene el anime de Granblue? De Granblue de Animation ¿Lo recomiendan, no? Lanzalo, no sé si tiene todo safe según yo Esas cosas que uno lo puede castigar, pero como que no lo castiga por miedo, ¿no? Que bueno, eso no sé Se murió Hay harta opciones también, con los saltos, con todo, ¿no? Ahí salta nuevamente, entra por arriba Sí, Marraqueta, si juego el torneo, Falco ¿Qué le voy a decir a Marraqueta? Que después juego algunas partidas también Estoy jugando yo, pero no tanto El otro día fue contra la Lexi y le compartí el juego En Steam Si queréis, te comparto el juego también a ti, Falco, porque juguemos Creo que es con BO5 ¡Ay, la velocidad de entrada! Confirmó nuevamente Tiene barra de super full cargada No le conecta, hasta problemas esa Katarina Bien, buen grab, buen grab Ya pues, Falco Juego, juguemos entonces Pienso super bien BlackBast El problema es que Acá igual te pega el chip damage Entonces no es como Que te puedes quedar cubriendo hasta el infinito Ten 30 segundos Dentro del marcador Lancelot que se queda al final con la partida Vamos a tener a Lancelot en contra de Oz Próximo juego Tenemos a Obnoxious Cat En contra de Oz Las tres jugando con Ferry si no me equivoco Sí Arriba está Charlota esperando tranquilamente Eso sí El Lancelot El Lancelot Le toca contra La Ferry de Oz ¿Se siente feliz jugando en contra de Lancelot? A Ferry le encuentro súper difícil de jugar en contra Como ¿Qué está pasando completamente? Deja de saltar como loco Primero Dios mío Ya está Oz Listo Falta Un Obnoxious Cat Que esté preparado Y vamos al próximo juego Voy al baño Y le toca Ya Vamos a notificar inmediatamente Vamos a revisar el premio masterino ¿Cómo va? ¡13 dólares ya! Bien chicos Se mutieron a hacer algunas las misiones Una vez que les explicamos cómo funcionaba Inmediatamente se mutieron Y si es que bueno ¿Quieren hacerlo para el de PS4? Igual te ha creado el masterino del de PS4 Para que tengan en cuenta De hecho Vamos a pegarlo en la revisada Lo voy a mostrar en stream Todos los masterinos que están creados Mira porque en algunos torneos pasados 90 gols en la primera liga de Dragon Ball Fighter 22 en alguno de Mortal Kombat 250 dólares en uno de Heroes of the Stone 62 en uno de Smash 45 Y así Para diferentes torneos Así que motivense chicos A estar apoyando A los torneos Que en verdad se puede juntar Harto Pricepool Harto Harto Pricepool Cuando se motiva gente Porque le dicen al final La tía La amiga Todas las que usan Twitter Al final no juegan el juego Pero tienen las plataformas Oye Hasta esto porfa Voy un poquito Y cada persona aumenta Como en un dólar y medio Y va sumando Va sumando Va sumando Talla 20 personas Y ya tenéis 30 o 40 dólares Fácilmente dentro de pozo Ahí está creado el Granblue Como lo mencionábamos De PS4 Hasta ahora nadie voy a Porque es la otra semana En teoría Pero lo vamos a ver Una semana más Para una Pili códigos Para el torneo Granblue Que es otra forma de apoyar Con códigos de cupón Y También Para que no Cuadre No choque con otro torneo Que hay de Granblue La otra semana Si Al tiro Mi querido Oz Esto es FT3 Para que lo tengan claro Cat y Oz Un poquito más larga La próxima partida En PS4 Monkey Pero No vamos a mover Porque si Si no me equivoco La otra semana Hay un torneo De Lagfighter Para Granblue Y voy a revisar Inmediatamente Tigo el tiro Y voy a revisar Tigo el tiro Nogle agar Tigo Tigo mus Agar